Nuestro amigo Juan Espino, ¿cómo viste su última pelea? Juan Espino, su última pelea, pues... La verdad que fue un poco injusto. Fue un poco injusto. He visto la pelea... Fue injusto, ¿no? A ver... Yo no estoy seguro quién ganó el primer asalto. El segundo lo ganó Romano. Pero, como yo digo, ¿no? Cuando dos hombres están peleando y uno no quiere seguir peleando, en mi barrio gana el que quiere seguir peleando. Pero en la UFC gano el otro. Son las reglas. Aunque nos parezcan injustas y todo, pueden pasar cosas así. ¿Cómo viste el golpe ese? ¿Tú crees que conecta? Porque cada vez está más asumido que ni siquiera le dio. Pero ya no se trata de eso si le dio o no. Aunque le hubiera dado, cinco minutos es suficiente para que uno pueda seguir peleando. ¿Entiendes? En cinco minutos se te pasa. O es un golpe bajo en tus partes, pero que en cinco minutos se te pasa, ¿no? Es un golpe, no sé, cómo decirte. Sí, sí. Nos ha pasado. Todos los chicos sabemos lo que es. Todos sabemos que en cinco minutos tú puedes seguir peleando. Pero no sé qué le pasó al otro que no quiso seguir peleando. Y hasta aunque, no sé, yo no veía un ritmo en el tercer asalto que dijera, ¿no? Que, wow, Juan iba muchísimo más sobrado que el otro, que estaban contra la pared los dos. Yo creo que la pelea hubiera llegado a los puntos y hubiera ganado Juan o hubiera ganado el otro. Depende de lo que los jueces hubieran decidido, ¿no? Y yo creo que mucho dependía del tercer asalto y lo veía un poco mejor a Juan, la verdad, en el tercer asalto. Hombre, el tercer asalto para mí es claro de Juan. La duda, lo que siempre planteamos también en el último programa de Generación M&A, es si el primer asalto es de Juan o de Romanov. Para mí, la primera vez que lo vi en directo, pensé que Romanov se lo podía haber llevado. Igual 55 o 45%. Reviéndolo, se lo di a Juan. Porque entendí que una vez llegas a una montada, ahí tienes mucho peligro, aunque no sacase nadie del trabajo ahí. Pero también que los controles que tuvo Romanov fueron... El segundo lo ganó claramente Romanov. El primero estuvo como un 50-50, pero yo creo que el tercero lo hubiera ganado Juan y ya hubiera sido la decisión de los jueces, ¿no? Porque no solo miran cómo empieza la pelea, también miran cómo acabas la pelea y más en peso pesado. Y además, si hubiese seguido la pelea, es muy probable que Juan hubiese hecho mucho, porque sí tan mal está Romanov, que no quiso ni seguir. Así es.